Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es lunes, lunes 4 del mes de septiembre del año 2023. Damos gracias a Dios el Todopoderoso que nos permite estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que, como de costumbre, traemos a esta plataforma informativa para que usted se mantenga informado de todo. Señores, un escándalo mayúsculo es lo que ha provocado un audio que se ha filtrado en un grupo del Partido Revolucionario Moderno del municipio de Boechío. Se ha filtrado un audio en donde el presidente municipal del PRM en Boechío se refiere a unas cuotas que le están cobrando a los empleados públicos de las instituciones de allí, de esa localidad. Y se le está cobrando esta cuota a estos empleados que son simpatizantes, dirigentes del PRM, a los cuales el partido les nombró en la posición que hoy están, a estos empleados públicos se le está cobrando esta cuota y estos fondos de estas cuotas se están utilizando, señores, para cambiarle la residencia a personas para que voten en Boechío y así ganar la alcaldía de ese municipio. Así lo dice el señor Quilvio Batista, que es el presidente municipal del PRM en Boechío. A mí, de manera particular, a esta plataforma, Las Calientes del Sur, le gustaría escuchar la posición del presidente provincial del PRM, el diputado Frank Ramírez, que él nos cuente a nosotros, a la sociedad, nos diga sobre este audio, sobre este planteamiento que hace este presidente municipal del PRM en Boechío de lo que se está haciendo, de las cuotas que se le están cobrando a los empleados públicos de Boechío que fueron nombrados por el PRM y del uso que se le está dando a estos fondos que son utilizados para cambiarle la residencia a personas para que voten en Boechío y así ellos ganar la alcaldía, como bien lo dice él en el audio. Vamos a escuchar lo que dice el señor Quilvio Batista, que es el presidente municipal del PRM en el municipio de Boechío. Escuchemos lo que narra este ciudadano, lo que dice él. Hola, hola, miren, estoy pasando revisión por institución a ver las personas o los compañeros empleados que no quieren dar la cuota del partido y aquí me encuentro con la situación de que en Inaipi, en Inaipi la mayoría no quieren dar la cuota, no la quiere dar el encargado, no la quiere dar Alessandra, no la quiere dar la esposa de Yera, en fin, que hay unas cuentas que no la quieren dar y bueno, a lo mejor eso no es obligatorio, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo muchas cositas con esa ayudita. A mí me tocan mil pesos y yo lo doy todos los meses, sí, religiosamente lo doy. Ahora bien, yo como presidente del partido, a cualquiera de las que le pase un problema, que sea empleada, la desconectaron, la cancelaron, qué sé yo, que hay que se necesita una carta del partido para reponerla, mire, se va a quedar sin reponer, porque yo no se la voy, yo no se la hago. Que si usted no es capaz de que una ayudita, oye, usted sabe lo que nos estamos haciendo con esa ayudita, cambiando residencia, que pagará la misma sindicatura, que para nosotros mismos poner, no a nosotros, no, para ayudarlo, que no hemos podido ayudarlo, pero ustedes se niegan a ayudar, a cooperar por unos míseros, 300, 500 pesos al mes. Eso es, bueno, ¿qué van a hacer? Es una mezquindad. Pero, gracias por todo, ahora bien, el primer problema que le pase, si el partido tiene que intervenir, se quedaron así. Yo se lo juro y se lo prometo. Pasen buen día. Ahí ustedes escucharon lo que dice Quilvio Batista, que es el presidente municipal del PRM, en el municipio de Boechío. Ustedes escucharon ahí claramente lo que dijo él sobre el cobro de estas cuotas. Dice él que aquella persona, aquel simpatizante, aquel dirigente del PRM, que no esté pagando esta cuota y que en un momento determinado se vea afectado por una destitución, una desvinculación de la institución y que para reubicarlo nuevamente en la posición, se necesite una carta, una recomendación del partido que él no la va a hacer. Es lo que dice el señor Quilvio Batista en ese audio que ustedes escucharon ahí. No es que Valerio Mateo lo está diciendo, no es que Valerio Mateo es un venenoso, no es que está enchinchando, no, 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 no. Ustedes escucharon ahí lo que dice él. Él es quien hace el planteamiento de que los fondos se están utilizando para cambio de residencia, que es para ganar la alcaldía. Lo dice él, no lo dice Valerio Mateo. Entonces sería bueno que la dirigencia del PRM, ojalá y que el mismo presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que la secretaria general, Carolina Mejía, expliquen eso de lo que dice ese presidente municipal del partido de allá de Boechío, de que se están utilizando esos fondos de esas cuotas que le están cobrando a los empleados públicos para cambiarles residencia a personas para que voten allá en Boechío para ellos ganar la alcaldía. Es lo que él dice ahí en ese audio. No lo está diciendo Valerio, no lo está diciendo Las Calientes del Sur, no. Lo está diciendo el presidente municipal de ese partido allá en Boechío. Ojalá que Frank Ramírez como presidente provincial del PRM acá en San Juan se refiera a ese tema que nos llame a nosotros o a cualquier medio de comunicación que dé una rueda de prensa y que explique eso de que el partido primero que el partido está cobrando cuotas a los empleados públicos de Boechío y segundo que explique esto del cambio de residencia a personas para que voten en Boechío y así ganar la alcaldía como lo dice él en ese audio que usted acabó de escuchar. Dele me gusta a este video. Comparta este contenido en sus redes sociales. Síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Recuerde que estamos rifando una computadora al acto de última generación y usted podría ser el ganador o ganadora de este dispositivo tecnológico. Muchas gracias. 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 Gracias.